La finca Viñalta es un referente a nivel lácteo porque tenemos, aparte de la Estación Tecnológica de la Leche, tenemos a nuestros vecinos del Laboratorio Interprofesional Lácteo, el ICIR, con el que colaboramos muy estrechamente, la Escuela de Capacitación Agraria de Viñalta, que tiene la granja de vacas y de ovejas, y recientemente han incorporado una granja de cabras, que con esa leche es con la que elaboramos nuestros productos. Viene bien para la propia estación porque dispone de la leche que en la Escuela de Capacitación podemos proporcionarles con las tres especies que tenemos, que son vacas, ovejas y cabras, y a nosotros les viene bien porque cualquier problema que tengamos con la leche, cualquier cosa que queramos hacer con la leche, ellos nos lo analizan, nos lo miran, e incluso hasta nos proporcionan queso y yogures también para la residencia que el propio centro tiene. Trabajamos en proyectos de investigación, somos investigadores también, y eso lo hacemos en colaboración con otros centros, como puede ser el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el INEA, las universidades de León o de Valladolid, incluso con empresas, también desarrollamos proyectos de investigación con empresas. Y luego otra parte importante son asistencias técnicas, que eso ya es con empresas y a demanda. Estamos, pues lógicamente, muy especializados en análisis de leche y productos lácteos, derivados como quesos, yogures, mantequilla, postres lácteos, etc. Uno de nuestros cometidos son los análisis para luego poder plasmarle los resultados en las etiquetas que son de obligatorio cumplimiento para los productores y son esos parámetros los que vamos a analizar aquí. La acreditación solamente en España nos la puede conceder ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, y la acreditación supone que los ensayos, o es una garantía de que los ensayos emitidos por un laboratorio, sean totalmente fiables. Ello supone que los métodos que utilizas sean reconocidos por la comunidad científica, que utilices equipos debidamente calibrados, el personal debidamente cualificado. Este es el laboratorio de análisis físico. Aquí en el laboratorio lo que nos encargamos es de medir las propiedades físicas, como su nombre dice, de los alimentos. Como ejemplos, pues en un queso se hacen test que simulan un poco la masticación de los alimentos en la boca y con eso puedes sacar propiedades como la elasticidad, la cohesividad, la dureza, la adherencia de un queso. En yogures hacemos otros test para ver consistencia, firmezas, adherencias. En natas y mantequillas podemos ver el tema de untabilidad. Cualquier propiedad física se caracteriza a través de estos equipos. Aquí en la Estación Tecnológica de la Leche se imparte formación a lo largo del año en distintas tecnologías, desde pastas de blandas a coagulaciones lácticas, a pastas prensadas. Y hay formaciones desde especializadas para queseros que ya tienen experiencia, como también para público en general o concursos de iniciación. Nosotros sabemos que la leche se puede consumir como leche fresca, la leche la podemos hacer en un tratamiento térmico o también derivados lácteos, algunos de ellos porque concentramos componentes, en el caso de la mantequilla, porque evaporamos agua, le añadimos azúcar, por ejemplo, a la leche condensada o la leche en polvo. Entonces, el mundo de los productos lácteos de la leche y los productos lácteos es muy amplio. ¡Gracias!